Hola, os voy a enseñar a todos mis seguidores que llevo mucho tiempo sin grabar ni hacer nada desde mayo y estamos a que nos quedan 10 días para Halway. Entonces os voy a enseñar cómo hacer esta mano de zombi podrida para vuestras fiestas. Es muy fácil, económico y ahora veréis los materiales. Le he puesto aquí unos gusanos. Bueno, pues ahora os enseño la técnica. No va a ser exactamente esta mano porque como sabréis las manualidades no salen iguales. Y se me ocurrió que lo hice ayer, se me ocurrió que tenía que grabar una mano y maquillarla. Os voy a enseñar la técnica y va a salir otra diferente, pero para el caso es igual. ¿Vale? Pues venga, voy a enseñaros los materiales. Pues lo principal de esta manualidad, guantes de goma. No es necesario que sean guantes nuevos de goma. Pueden ser guantes rotos que tengáis, que ya no utilicéis. Podemos utilizar guantes viejos, ¿vale? Espumas de espumas de pura detana. 今日 tempran phenomenon hay de varias gamas. Que que no tenga marca que sale más barata. Valen de dos euros a seis euros. Pues yo he comprado una que es básica, que no tiene marca Entonces también yo luego voy a seguir haciendo cosas con ella Y la espuma proietano como no limpie la boquilla, la cánula Y el finado, el pitorro del finado Con un spray de limpiador de espuma Luego ya no te sirve para nada la espuma, ¿vale? Si queréis seguir utilizándola, ¿vale? Pinceles, nuestra pintura acrílica La que sea, la que tengáis por casa Maquillaje, de este maquillaje que yo ya lo tenía Que tiene muchos años y digo, bueno, por los gastos El más barato que tengáis también Y yo empecé haciendo los huesos con látex Porque este látex se había caducado Entonces ya para mi cuerpo, ¿ves? Aquí, 3 del 2 de 2015, estaba caducado Entonces pensé, pues Empecé a hacerlo con látex que sale el relieve Pues dije, bueno, si eso lo hago, yo cuando me lo hago en mi mano Pero si lo vamos a hacer en una cosa artificial Pues silicona podemos hacer el relieve, ¿vale? Y pinceles Sangre espesa Sangre espesa y sangre líquida Tenemos que tener las dos sangres A ver dónde está la sangre líquida Y sangre líquida Líquida Y pastosa Pero bueno, que tampoco tiene mucha importancia También con los burdeos acrílicos Podemos hacerlo de la sangre espesa Y luego la sangre líquida Que sale más económica ¿Vale? Pues venga, vamos a empezar y ver a qué fácil Y luego si queréis darle brillo Podéis utilizar vanilla acrílico O Eso es, laca Laca ¿Vale? La pulverizamos ya cuando terminemos de todo Pues venga, vamos a empezar y ver a qué fácil Vamos a protegernos Nuestras manos Porque el polietano es muy pegajoso Y luego para quitarlo Usted deja las manos como se te caiga Tarda mucho en limpiarse Protegeremos lo que sea Donde vayamos a poner guantes Normalmente Podéis tener una caja Por Hacéis dentro de una caja O Protegéis lo que sea con bolsa de basura ¿Vale? Porque el polietano mancha mucho Y cuesta mucho luego trabajo quitarlo Entonces para que queden estos efectos Si queréis que los dedos estén cortos Y salgan Estas cosas Pues Este me salió Este guante Luego lo fui cortando Bueno, eso ya es el siguiente paso Entonces estos sí me quedaron los dedos perfectos Pero luego yo pensé Que yo quería Que salieran Estos relieves Por fuera Y eso lo conseguimos haciendo esto Por eso os digo Que puede ser un guante roto ¿Vale? Por eso lo conseguimos haciendo esto Trajando nuestro guante Y por ahí va a salir La espuma La espuma ¿Vale? Lo rajamos por aquí Dejamos un buen agujero Para que salga La espuma ¿Vale? Podemos cortar los dedos Yo ahora no Porque me va a costar más trabajo Si os lo explico Con los dedos cortados ¿Vale? Pero podemos hacer Varios agujeros Vamos a hacer otro por aquí Por aquí atrás Agitamos muy fuertemente La espuma Cada fabricante pone un rato Aquí pone Durante un minuto ¿Veis? Durante un minuto Hay que agitar El envase Bueno, pues lo voy a agitar Y ahora nos ponemos Pondremos nuestra cánula aquí Que viene Nos protegemos las manos Es muy importante Proteger las manos Que cuesta mucho trabajo Quitar la espuma Bueno, pues cogemos la cánula Y la metemos Dentro de un dedo Vamos a empezar Con el dedo pequeño Y empujamos Empujamos esto ¿Vale? Ya hemos hecho un dedo Vamos a otro dedo Ahora vamos a otro dedo Ahora voy ¿Ves cómo está saliendo? Por ahí Tenéis que inclinar mucho esto Porque si no Este Porque luego Yo prefiero Rellenar los dedos Y si luego Quiero cortarlos Siempre hay Y ya terminamos De llenar Lo que es la mano Y se hemos exagerado No echéis más Me han salido esa Yo hago así Y por eso Me salen Esa escama rara Esto lo voy a meter Aquí dentro Aunque la espuma Va a inflarse ¿Vale? Y quitamos un poco La exageración O la dejamos Como queráis Como preferáis Luego yo Toda esta espuma La utilizo Para hacer otras cosas Dejalo Todo esta que se seca Al lado Para que no sea Tan exagerado ¿Vale? Pero que también Podemos dejarlo Y ya está Ya esperad Ocho horas A diez horas Y si queréis Hacer el hueso Pues Yo digo también Que podéis llenar Como he llenado aquí ¿Ves? Que parece que tiene Este relieve Esta mano Pues Cojo un palo Y restriego Y restriego Y me sale Ese efecto ¿Vale? ¿Ves? Ahí le voy a dejar Siempre hay lugar Luego De cortar Esto saldrá más para No lo puedo enseñar Porque estoy grabando ¿Ves? Eso saldrá más Para afuera Ya Eso va a expandirse Va a salir para afuera ¿Vale? Ya está Ya esperad De diez De ocho a diez horas Lo digo Lo pongo en inglés De ocho a diez horas ¿Vale? Esto Esperad Hasta mañana Esto lo tenemos que limpiar Vamos a quitar esto Porque si cae el líquido Ese Lo derrito ¿Vale? Y esto es muy importante Así que ahora Vamos a tener más espuma Y me pongo otro guante Porque la verdad Es muy pegajoso Así la echamos ¿Vale? Y metemos aquí Y hasta que no salga La espuma Por este lado Significa Que no está limpio ¿Vale? Se tiene que quedar Acá El tubito este Totalmente limpio Ya está limpio ¿Ves? Totalmente limpio Vamos a limpiarlo por aquí Le damos otro poco Y A donde hemos Del bote Le echamos A la punta Y ya nos sirve Esta espuma Para la próxima vez Bueno amiga Aquí ya tengo Las dos manos Estas que yo hice Y ahora Os voy a enseñar A maquillar La que hicimos ¿Ves? Que aquí tiene Un pequeño gusano Con la espuma Porque ya no he hecho Este gusano De la espuma Esa que no sobra Y esta Con carne falsa ¿Vale? Bueno Pues vamos a ver Cómo quedó El de ayer Aquí está El de ayer Aquí hicimos Bueno Pues ahora ya Quita el exceso Del pubietano Que hay mucho Empezamos A quitarlo así Con bocados Que vosotros veáis Que quede más natural ¿Vale? Lo más natural posible Vais quitando Aquí por ejemplo Podemos hacerle Un agujero Aquí otro Y quitamos el exceso Porque hay demasiado Aquí igual Las bolitas estas Están demasiado grandes Dejaremos ese Ese bulto Es muy grande Vamos a dejarlo así Ya como vosotros deseáis ¿Vale? Tenemos que ir cortando Para no dejarlo tan exagerado Espero que tampoco pasa nada ¿Vale? Ya como decidáis Quitamos esto Que esto nos puede servir Para hacer los gusanos Cuidado Si queremos que salgan los dedos Aquí hay un dedo ¿Ves? Vamos sacando con cuidado No sé si ese dedo Lo voy a dejar Porque ha quedado muy delgado Yo dejo los dedos Que me salen gordos El segundo me salió bien Ayer es que grabando Con vosotras Bueno Estaba en una postura Muy adecuada Y no me salió muy bien Pero bueno No está mal Vaya Aquí hay otro dedo Y vamos Os voy a dejar de estapar Un poco Aquí Porque os voy a enseñar A hacer los huesos Este en particular No necesitaría Hacer de huesos Pero Los voy a destapar De ahí Lo hicimos aquí He dejado un poco De guante así Desgarrado Los cortamos Desgarrado Si este está demasiado Lo quitamos Pero que no sea Hasta que no lo hagan Bueno Lo voy a quitar Lo veo un poco exagerado No hay que se despegue un poco Y parece carne de garra Y hasta ahora Tenemos que pintar También podéis cortar El dedo Que quité Ahí queréis quitar Yo no lo voy a quitar Porque os voy a enseñar Cómo se hace El esqueleto en sí ¿Vale? El hueso de aquí De la mano Entonces no lo voy a quitar Vamos a hacer ahora No tiene mucha importancia Pero hay que conseguir El color carne Entonces ya sabes Que es robo Ocre Y blanco Sacamos el color Más o menos De carne Más cantidad de blanco Y removemos Y más o menos Tampoco tiene mucha importancia Puesto que lo vamos a maquillar La mano casi entera Y no se va a ver a pena nada Pero esta base No hace que agarre mejor Las demás pinturas Y el látex Y la silicona Con los carnes Y pintamos Todo Lo del cuerpo Lo podemos ir mojando Un poquitín Para que se delice La brocha ¿Vale? Porque es una pequeña capa De esto nada más Pues para tapar El amarillo Del guante Si el guante No lo hagáis Con guantes negros Mojamos la esponja O la esponja De lavar los platos ¿Eh? No hace falta Que sea esta La esponja De lavar los platos ¿Vale? Si lo queréis Hacer con esponja O con el pincel Como desee Un poco Con el maquillaje ¿Vale? Le podemos dar Más de color Pero que no tiene Mucha importancia Esto ¿Eh? Que apenas Se va a apreciar Pero por si No la queréis Hacer tan podrida O sea Haciéndole unas cicatrices Yo que la verdad Voy a gastarlo Por lo que ya he dicho Hasta el caducado No creo que sea Muy recomendable Que lo tenga Hachame aquí un poco Y vamos a hacer Como una relieve Tenéis que utilizarle Para eso Exclusivamente Para la lata Porque luego No sirve Esa esponja Para nada Porque se queda Se estropea ¿Ves? Se queda duro Entonces La esponja Que utilicéis Que sea exclusivamente Para eso Entonces vamos a hacer Un pequeño relieve Como si Hiciéramos El hueso Esto mismo Lo podéis hacer En vuestras manos Con látex Podéis hacerlo Los huesos Y ponéis Carnes artificial Carnes artificial Arrededor Y hacéis el hueso Luego le echáis sangre Dentro Sangre coagulada Ahora la sombra Que os voy a enseñar Y podéis Disfrasar Y tener Una mano zombie Con látex Con látex Carnes artificial Entonces vamos A hacer Como si fuera Limitando El hueso Esto vamos A hacer Varias Que está aquí Pero que yo Voy a cortar Los dedos Algunos Los voy a cortar Los ayudamos Con el secador Que sea siempre Aire frío ¿Vale? Porque el aire caliente Agrieta El látex Tenemos otra capa De látex Ya he secado No he grabado Eso Porque Hace un ruido Y es desagradable En la grabación Pues sabéis Que a vez Que haga Una parada Es porque Voy a utilizar El secador Y seguimos Aquí Se junta Un poco más La carne Sabéis que aquí Pero ahora Le voy a hacer Un poco más De relieve Con silicona Pero esto Lo podemos conseguir Con látex Todo con látex Pero Yo voy a acelerar Pero me quedó Más bonito Lo otro Porque puse El látex Debajo En la primera Mano La segunda Y tenemos Que hacer Los nudillos Los nudillos Esto Entonces Los nudillos Otra pasada Del secador Y volvemos A echarle otra vez El látex Hasta que tengamos Un relieve Que nos guste Que yo voy a parar Yo creo que Con esta mano Voy a parar Y ya voy a echar Silicona Para hacer relieve No tiene sentido Que siga gastando Láted Porque Me voy a Ayustarle Los dedos Porque yo no quiero Los dedos Este lo vamos a cortar Por aquí Así No hace falta Tener Mucho cuidado Y ahora yo meto Esto Para que parezca Que está La carne Podrido Por ahí A este También Le voy a quitar Que no quiero Tener El dedo Chico Y ya está No quiero Tener Todos los dedos Este quizá Lo corte También No sé Ya vosotros Decidí Como lo queréis La mano Voy a secarlo Y voy a hacerlo Ahora Con 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 Silicona Pues antes De ponerle Silicona Yo recuerdo Que hice La sombra Porque luego Le pongo Encima La silicona Sombra Negra O Acrílico Negro Lo que queráis Entonces Perfilamos Alrededor De nuestro Hueso Lo perfilamos Eso hará Que Sobresalga ¿Vale? Estamos haciendo una cosa acrílica No No lo está haciendo Nuestras manos Pues no tiene mayor importancia ¿Veis cómo va sobresaliendo? Si le ponemos sombra Si le ponemos morado Por más sobresale ¿Dónde está el morado? Aquí Esta es que yo tengo sombra Ya lleva mucho tiempo Morado Y vamos trabajando Esto era Que sube Saga más Morado Verde No tiene más importancia El color de los zombies Morado Verde Azul El negro Fundamental Para que Se va Sobresaliendo Y ahora vamos a Echarle silicona Que yo quiero Que sobresalga más Y Me ahorro el late Vamos a ver Aquí hacemos Los dos nudillos ¿Vale? Aquí hacemos El nudillo De nuestra mano Y aquí Que no sabéis Tenemos otro nudillo Y seguimos subiendo Aquí Y aquí Hay otro Es que haciendo esto Vamos con otra barra Esto no pasa nada Que no esté uniforme Porque también los huesos ¿Ves? Ahora nos vamos Para acá Hacemos el nudillo Del dedo gordo Aquí Y ahí Hacemos la curvita Esa que tenemos Aquí Esta vez más Más pronunciada Tenía que haber echado Más blanco Ahí abajo Y ahora solamente Volver a pintar Encima de nuestra silicona Para que sobresalga Más El color blanco Del hueso Del hueso Voy a poner Más Sombra He esperado Que la sinucona Se seque ¿Veis? Aquí Vamos a destacar Más Para que se vean Los nudillos Os pegáis Mucho A la silicona Cogemos Otro pincel Que limpio Y cogeremos Blanco Acrílico Y Remarcaremos Lo que es El medio ¿Vale? Lo que es El medio No toda La silicona En sí Así haremos Está grabado Como lo hace En la mitad De la gente Con grabaciones Rápidas Pero No se hace eso No sé Que programa Es que hace ¿Ves? Y ya tenemos Más Resaltado Y ya empezamos A maquillar Podemos empezar A ponerle Sangre Aquí ya Sangre espesa Para ver Si nos gusta El efecto Vamos Y ya Cogemos Sangre Espesa Vamos poniéndolo Por aquí Esta sangre Cuando es Así Que viene Espesa Se pone Oscura Como sangre Coagulada Aprovecho Y meto Sangre Sangre aquí La dejo Que luego Dejaré Que caigan Gotas Esta no se puede Dejar Gotas Caídas Pero Parece También puedes poner Emprenado De algodón El algodón Hace Le voy a poner A este dedo Le voy a poner Una uña Ahora Lo hacemos Muy fácilmente Con el mismo Envase Que venía Nuestra sangre El plástico Ese que viene El envase De plástico Transparente Podemos hacer Nuestra uña Ve Como yo No puedo Guiar Yo hago A lo Visto Yo he dicho Más o menos Los pasos A seguir Ve Y si Que esto Se oscurece Queremos Que oscurezca Un poco Más El filo Cogemos Ya Acrílico Negro Y Le damos Pero De todas Formas Mezclamos De todas Formas Esta sangre Se oscurece ¿Vale? Aquí me he pasado Echando negro Pero no tiene mayor importancia Lo importante es Lo importante es Alrededor de nuestros huesos Ponerle cosas oscuras Entonces haremos que sobresalda ¿Vale? Y esta sangre espesa Hace que Es por decir algo Hay un verde Que yo no sé Cómo deciros Es parecido A la sangre Coagulada Que no es muy Coagulada Este verde ¿Ven? Este es un verde Así Que parece Como la sangre Vamos a También A señalar Estas cosas Que hemos dejado Así Como salientes Vamos a Degradarlo Un poco Alrededor Con oscuridad Para que sobresalgan ¿Vale? Esto igual En todas estas partes Con un poco de negro Quitamos el exceso Estoy enseñando con sombra Con acrílico Para que veáis Que podáis mezclar Lo que queráis Lo que tengáis por casa Y va a ir oscureciendo Los filos De la carne Siempre Hay que dejarlos Más oscuros Para que parezca Tenemos que oscurecer Para darle Profundidad Entre medio De los dedos A todo Que veáis así Si le metéis El negro Al filo Lo que hacéis Es que Destacáis Esa Ese producto Ese bulto O lo que sea Negro Mezclado con verde ¿Ves? Aquí yo tengo verde Y ahora le pongo Un poco de negro Por eso digo Que es orientativo El maquillaje Vosotros vais viendo ¿Ves? Yo he mezclado verde Con No pasa nada Quito el exceso Y le voy dando así A lo bestia Que no tiene más importancia Ya es ¿Ves? A lo bestia Quitamos el exceso Y le damos Y ese verde Que os he enseñado antes Es idea Porque ahora veréis Si no lo conseguí No pasa nada Lo hacéis Como lo estoy haciendo yo Y ya está ¿Vale? Es carne podrida Y es Es libre Es a lo loco No tiene más Yo importancia Ahora bañamos ¿Ves? Con una esponja Si vemos que hay demasiado exceso Y empujamos No tiene Historia Ponemos un poco de verde aquí Luego le meteremos Un poco de amarillo Esto parece también Como pena ¿Ves? Hacemos así Y parecen como venas Y hacemos que Destaque ese relieve Pinzal más grande Para terminar antes Este no me gusta Bueno Más verde Más negro El maquillaje Lo que he dicho Es orientativo Pero para que veáis Que no tiene mayor importancia ¿Ves? Vamos dándole Dándole Así Tiesto de agujeros Metemos el pincel Pero luego entrará La sangre La sangre líquida Entonces Nos tapará Muchas cosas Esto para que Sobre salga más Le hago un relieve Por aquí Y ahora lo difumino Para que sobresalga más ¿Veis? Por eso decía Que el primer maquillaje Que echamos No tiene mucha Mayor importancia Porque lo vamos a tapar Prácticamente Con nuestro Maquillando La carne Por abajo Intentar Que siempre sea Negra Y oscura Los filos Que estén más Negros Ponemos ahí ¿Veis que yo ni limpio Los pinceles Ni nada? No pasa nada Así que ¿Ves? Amarillo Y metemos así Suave ¿Vale? Amarillo Son productos De colores Que hace Que parezca Que está la carne En descomposición Pues ahí es fácil Bastante fácil Aquí le meto también Un poco de verde Con amarillo No viene a cuento Para que se empareje Y ahora cuando eche La sangre Pues sí Pero un poco Que se seque Vuelvo A darle Por alguna zona De amarillo De verde Un poco de azul Que el azul También La mezclamos Con un poco Sintético Porque no tenéis Otra cosa O óleo Pues yo recomiendo Que lo hagáis Fuera En la calle Al aire libre En un sitio Cerrado Donde podáis Oler ese olor Tan desagradable Si lo queréis Que hacer Con productos Porque tenéis Pintura sintética Y la queréis Gastar Óleo Yo es que antes Trabajaba con el óleo Pero dejé el óleo Son muy tóxicos Me meto por aquí Un poco de verde Para que se vaya Emparejando Que si mancha un poco El hueso No pasa nada Luego yo Lo vuelvo A resaltar Con blanco ¿Va? Y ahora vamos Con sangre líquida Hay una Que yo tengo aquí En spray No sé cómo va Ah, no está más Para la esponja Esta delfina Está bien Esta es sangre líquida ¿Ves? Lo bueno De esta sangre En spray Entra por todo Orificio Y nos tapa Todo lo que queramos Y ahora Vamos con sangre La otra Que Esta ¿Dónde está? Que la he enseñado Antes Estaba aquí Esta cae Chorreones Tenéis cuidado Que siempre caiga En sitio Aquí Con mucho cuidado ¿Veis? Así Aquí en el dedo Para esta Perseverancia Dejamos que Chorre Esto era Aquí Y el verde Este que He dicho antes Queda chulo Este verde No sé cómo Yo lo dejo así Para que veáis Como es Pero no Lo compré Hace tiempo Es como Más fosforito Como si tuviera Más Pues que Me vestí Una vez De La niña De la sorgista Y este Es el verde Que me dieron Para eso Es un verde Intransparente Y da un color Muy Gelatinoso Asqueroso Parece Más asqueroso Todavía Y ahora ya Pues es lo que Os digo Tenemos que Ir Esperar Que se seque Un poco La sangre Y nos ponemos A retocar Un poco El hueso El hueso Está Si lo queremos Meterle un poco Más de amarillo Para que Sobresalga Aquí Yo le voy a Poner más Sangre líquida Y también Podéis Meterle Un cuchillo Hincarle Un cuchillo A este Esta mano ¿Vale? ¿Dónde Está el tapón? Aquí Voy a Esperar Que seque Para que Veáis Que yo Ahora Rectifico Los huesos Lo he Limpiado Un poco Así Con una Esponja Para quitarle El exceso Cogemos Un papel También Antes Que se Seque Con más Silicona Así Se nos Queda Más Natural Y Si queremos Que Destaque En el Medio Ponemos Un poco De Blanco Pero Muy Poco ¿Vale? ¿Veis? Perfecto Queda Ese papel Que Sobresalga La Perfuferencia ¿Veis? Hacemos Que Sobresalga Eso ¿Veis? El papel Esponja Lo que Tengáis Papel Papel Es que Como me Ven Gente Que Son Extranjera Pues Yo no Se Hablar En Otro Idioma Bueno Si Pero No Se Con Perfección Y ya Metemos Un poco De Amarillo Por Ejemplo ¿Vale? No Hace Falta Dar Con Mucha Fuerza Y Ya Pues Lo que He Dicho Podéis Hacer Los gusanos De Blanco Que No Tiene La Mayor Importancia Porque No Tiene Por Que Está Limpia Este Hueso Vale Y Quiere Que Destaque Un Poco Más Le Da Y Sobresale Un Poco Más Y Y Ahora Vamos A Hacer El Gusano Vamos A Poner Un Gusano El Gusano Aquí Lo Tengo Bueno Vamos A Hacerlo Con Carne Artificial Perdonad La Suciedad Pero Como Comprended Haciendo Esto Y Mezclando Tantos Colores No Creo Que Quede Muy Muy Limpio Cuando Trabajéis Poner Un Cartón Poner Guantes Porque Os Va A Poner La Mano Y Ahora Para Utilizar La Carne Artificial Yo Recomiendo Que Mojéis Un Poco Con Vaselina Los Dedos Porque Así Se Va Revalar Mejor La Carne Artificial No Con Esto No Con Una Cuchar Es Más Fácil Sacarlo Esto Es Carne Artificial Vale O Cera También Podéis Utilizar Cera De Vela Cera De Vela Ras Pai Y Hacemos La Forma Del Gusano Nos Metemos En Paselina Ay Como Tengo Las Manos Madre Mía Hacemos Lo Retorcemos Un Poco Así Para Que Parezca Más Gusano Veis Y Cogemos El Mismo Amalte Desde Aquí Ni Le Voy A Poner En El Pincel Ni Nada Le Damos Un Toque En La Cabecita De Negro Y Se Verá Más Repugnante Veis Y Nuestra Silicona Buscamos El sitio Que Queremos Podemos Ponerlo Aquí O Aquí Vamos A Ponerlo No Sé Aquí Se Vería Mejor Vamos A Un Agujero Aquí Mimo Veis Como Es Silicona Derretido Es Poliertano Vamos A Ponerlo Vamos A Meterlo Ahí Y Le Echamos Un Poco De Silicona Para Que Se Nos Quede Nuestro Gusano Y Ahora Cuando Se Se Que Le Rellenamos Todo Eso De Sangre Porque El Gusano Se Supone Que Está Saliendo De Ahí Vale Mira Desagradable Y También Podemos Hacerlo Con Y Hacemos El Mismo Método Aquí La Puntita Este Gusano Vamos A Ponerlo Así Este Vamos A Meter Un Poco De Silicona Por Aquí Para Que Se Quede Retorcido Esperamos Que Se Se Que Tened Cuidado Con La Silicona Porque Quema Eh Y Puede Salir Un Gusano Con La Empuridad Otro 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 Gusano Y Ahora Si seque Voy a Ponerle Un Poco De Sangre Alrededor Aquí Dejaremos Que Un Poco De Sangre Porque Ya Sabéis Que Al Salir El Gusano Está Arrancando Carne Y Ya Está Dejaremos Mira Esto Lo voy a Llenar Así Porque Me Gusta El Especto Como veis Esto No Tiene Mayor Importancia Es Lo que Vosotros Queráis Imagináis Vale Se Tiene Más Sangre Por Aquí Y Ya Está Nuestro Gusano Es Repelente Esto Y Si Queremos Hacerle Una Uña A Nuestro Zombie Nada Más Que Cojáis Un Envase Y Cortáis Y Lo pegáis Con Silicone Y Lo Pintáis Vale Vamos a Ponerla Como Si Estuviera Estillada Colocamos Aquí Echamos Silicone Alrededor Para Que Parezca Cutícula Primero Lo pegamos Cutícula Y Intentamos Que Se Doble Un Poco Con El calor Se Dobla Lo pegamos Metemos Aquí Raya Ajo De Silicona Y Lo que Es La cutícula Que Se Supone Que Sobresaldrá Ahora La Pintamos Y Sobresale ¿Vale? Vale Pintamos Por ejemplo Un color Oscuro Marrón Mimo Negro El color Que Quieras Sobresale Con Rojo Un rojo Tengo Una uña Ahí Bien Asquerosa Y eso Que Sobresale Para Cuando Se Seque Y A donde Está Alrededor De La cutícula Le Ponemos Sangre Espesa Ponemos Sangre Espesa Alrededor De Nuestra Cutícula Este Verde Como Enseñaba Que Es Gelatinoso Y Está Totalmente Podrida Pues Aquí Ya Tenemos Que Trabajar También Y Ponerle Negro Por Ejemplo También Podemos Pegar Algodón Con Sangre Y Parece Que Está La Carne Ahí Sobre Pudriéndose Remar Mascaremos La Uña Con Oscuro Si Quereis Ponerle La Uña Esto Este Plástico Con La Plancha Podemos Doblarlo Y Hacer Y Y Hacerlo Al lado Con La Plancha Ponemos Algo Que Tenga Curva Como Un Pincel Y Con La Mima Plancha El Plástico Se Queda Más Curvo Y Si No Con Caló También Con Mechero También Lo Curvamos Con Caló Con Fuego Bueno Este Resultado De Nuestra Mano Que Hemos Hecho Aquí Veis He Puesto Un Cuchillo Yo Recomiendo Que Sea De Mentira Por Si A Un Crío Le Da Por Cuando Terminemos Y Que Esté Todo Seco Es Cuando Yo Dije Que Tenía Que Echar Todo Seco Entonces Ya Les Hay Este Spray ¿Vale? Para Ni acrílico Para Que Le De Brillo Yo Ahora Mismo No Voy A echar Porque Todavía Está Mojado Y Por Eso Me He Puesto Los Guantes Porque Cada vez Que Lo Más En Próxima Os Voy A Maquillar A Un Muñeco Que Parezca Chucky Un Muñeco Diabólico Le Dice Al Nenu ¿Vale? Venga Hasta La Próxima Y Gracias Por Verme